Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Hoy vamos a analizar el llamado Camaleón, el que salta a todas las situaciones. Así la canción, ¿no? ¿De qué? Camaleón. 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 No sé, ¿sí? No sé, da igual, pero es que no importa, no vamos a hablar de música. Doji T5, un terminal rujerizado, un terminal con un diseño muy original que nos recuerda mucho a Vertu. Bueno, vamos allá, arrancamos y comenzamos. Como dices, Carlos, esto es distinto, curioso, diferente. Es un terminal, primero, customizable, que puedes cambiar la apariencia que tiene, no solo con la carcasa trasera, sino yendo un paso más allá, lo cual te permite adaptarte a la situación. ¿Sabes qué dicen que es? Una de las mejores formas de mostrar la inteligencia es con la capacidad de adaptarse a las situaciones. Claro que sí. Muestra inequívoca de inteligencia, sería listo este T5. Sí, lo bueno que tiene esto es que si te adaptas, si te sale mal y te metes en un tortazo, no pasa nada porque estás rujerizado. Bien jugado, bien jugado, Carlos, bien hilado. Lo tiene ahí por todos los sitios. Pero bueno, empezamos por el diseño porque puede que sea uno de los sitios donde más tengamos que hablar. Es un terminal bastante pesado y grande, es rujerizado, es una de las cosas que tiene. Pues 15,3 de alto, 7,8 de ancho, más de 1,3 de grosor y 210 gramos. Esto nos sorprende ya más bien poco porque no es el primer terminal resistente que vemos y ya sabemos que todos tiran por ahí. Efectivamente, terminal grande y sobre todo terminal pesado. Yo creo que el peso es uno de los temas que más puede incidir negativamente en este aspecto porque sí que es verdad que lo notaréis a la mano bastante rápido. Cuando lo cojáis diréis, ojo que no estoy acostumbrado a acatar estos pesos. Estoy acostumbrado a otro tipo de pesos. Dicho esto, vamos a ir a hablar de un poco del diseño y aquí es algo tan especial porque el diseño cambia y muta y varía en función. Primero tenemos el acabado de este Vertu Style, ¿le podemos llamar? Sí, es 100% Vertu. El que no lo sepa, Vertu es un fabricante, creo que es británico, el cual tiene la particularidad... Yo no sé qué es esto con estos ojos. Sí, ¿verdad? ¿Dónde lo vimos? En China. En China, ¿verdad? Pues son terminales hechos a mano con unos diseños muy particulares y que cuestan alrededor de más de 10.000 euros en estos casos. Pues en este caso han hecho un diseño muy similar, imitando piel de cocodrilo, con materiales, entre comillas, intentando ser nobles. Ah, pero que no es cocodrilo esto. No, algo me dice que no. Y lo cual me alegro, que sea sintético. He hecho como un ladenido, como si labraran los cocodrilos, no sé por qué. Sí, sí, bueno, curioso, diferencial, llamativo, distinto, habrá gente que le gustará mucho, habrá gente que no le gustará nada, pero sí que es verdad que le da un toque, pues esto estiloso, para todos aquellos que busquéis, pues llamar un poquito la atención. A los que os guste pasar desapercibido, posiblemente, no sea lo mejor. Lo bueno que tiene este terminal es que viene con un destornillador muy chiquitico, muy chiquitico, muy chiquitico, para quitar todos los tornillos de los laterales. Son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos, y son muy pequeñitos. Con cuidado no los pierdas, que es relativamente sencillo. Pues oye, tienes unos cuantos, lo quitas y puedes cambiar los laterales de un acabado metálico a un acabado más engomoso, y también la tapa trasera la vamos a poder retirar. Si quitamos la estilosa, por decirlo de alguna forma, nos quedamos con una fabricada en plástico, la típica que nos indica que es un terminal rugerizado. Sí, más sport, más para el día a día, más para utilizarlo, como dice Carlos, en situaciones más complejas. Sí que es verdad que vemos unos laterales más gomosos, posiblemente más resistentes, que ayudan más a tener, pues bueno, el dispositivo en las situaciones más complicadas. Mientras que si salimos a cenar tranquilamente a un restaurante italiano de la zona alta de nuestra ciudad... A perder a ganar. Pues mejor nos ponemos el Vertu Mode. Claro que sí. Vertu Mode. Pues oye, vamos a meterle ya un repasito rápido, ahora que nos encontramos, y es que en la parte frontal vemos algunos acabados metálicos, los sensores, la cámara, y en la parte inferior tenemos los botones, en este caso, capacitivos. Exacto, lateral, aquí, ojo, tenemos la triple botonera, en una ubicación más o menos habitual, pero sí que es verdad que quizá más separados entre ellos los botones, que son metálicos, que además son redondos, diferentes, no estamos tan acostumbrados a este acabado. Extraño, el otro lateral queda totalmente desnudo, únicamente vemos todos los tornillos y la forma tan curiosa que tiene. Parte superior, importante destacar, tenemos dos tapas, porque este terminal es resistente al agua, ya te hablaremos de ello. Vamos a tener que quitarlo, te va a costar bastante. Yo te digo que no es demasiado fácil. Mira, lo voy a intentar mientras tú lo dices. Pero bueno, es la intención de que sea estanco, ¿no? Tenemos el jack de 3.5 y la dirección micro USB, que es un poco putada, porque son dos conexiones que vas a utilizarla mucho en el día a día, y tener que estar ahí lidiando, hombre, nos hubiera gustado otra solución. Amigo, pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Abajo no tenemos nada a destacar, mientras que nos vamos a la parte trasera, vemos la cámara junto con el flash LED y, como os decíamos, tenemos la capacidad de retirar esta tapa trasera para poder intercambiarla y, de este modo, acceder, ojo, a una batería que está recubierta con una especie de material gomoso que también podemos quitar, que es el que se encargará de tener la resistencia al agua, ¿no?, para que no se moje y quede mejor protegido, y desde aquí sí podemos retirar la batería. Sí, este tipo de mecanismo lo habíamos visto ya en un terminal rugerizado, ¿no?, es lo que se encarga de que sea estanco, pero bueno, es una forma un tanto rudimentaria, pero lo importante es que funciona, ¿eh?, porque lo hemos mojado, y ahora vamos a decirlo, tenemos IP67, uno de los estándares más populares cuando hablamos de resistencia al agua, lo hemos mojado y, oye, fantásticamente. ¿Para el desierto? Bien. ¿Para Santiago de Compostela? Bien también. Puedes elegir ahí. Agua, polvo, lo que tú quieras, que vas a estar, a priori, bastante protegido y lo hemos probado. ¿Quién es un militar? Y dice, me cago en la leche, habladme ya del rugerizado, a ver cómo funciona. Y hemos hecho las pruebas de siempre, pruebas del día a día. Lo hemos tirado de diferentes alturas, pruebas intentando simular lo que puede ser una realidad, caída desde el teléfono, y ha aguantado bastante bien. Pero, como suele ocurrir en estas pruebas, un tanto va a alcantar la fuente, pues que al final se rompe. También es que nosotros, hasta que no nos paran los pies, hasta que no se rompen, no paramos. Pero sí que es verdad que, en general, el comportamiento ha sido correcto. Hemos visto como, por ejemplo, las clasicas caídas, donde un lateral se daña claramente por el impacto. Aquí sí que es verdad que se queda una simple rascada, ¿no? Con esta goma, la verdad es que absorbe mejor los golpes. Y al final, después de muchas caídas, pues se ha resquebrajado un poquito la pantalla. Habrá golpeado con alguna piedra o algo, en fin, por siempre. Muy bien, pues pasamos ya a lo siguiente. Giro a la muerte, con esto estoy más tranquilo. Sí, pero que no estoy tranquilo, señor, como se te escapa. Este es un viaje con 210 gramos. Oye, apartado del hardware, tenemos un MediaTek 6753, la Mali T720, 3 gigas de RAM. Oye, no está mal. Sí, 3 gigas de RAM, bueno, una buena combinación de hardware. Tenemos 32 gigas de almacenamiento, una cantidad, bueno, cuantiosa, que además se puede ampliar con tarjetas micro. O sea, como suele ser, más o menos habitual. Tenemos una batería de 4.500 miliamperios, una batería extensa, una batería que va a durar sobradamente una jornada extremadamente intensa, incluso día y medio, dos días, dependiendo del uso que le veáis dando. A mí me ha gustado mucho la autonomía de la batería. Y bueno, ya que han hecho un poco un tocho. Sí, hombre, está bien. Pues ya, aprovecha y mete la batería. No, afortunadamente es eso. Si pesa mucho, mira, si le metes esta batería yo me callo. Así que la verdad es que es uno de los puntos más positivos que tiene. Hablemos de la conectividad, tenemos lo elemental. Dual SIM, 4G, Bluetooth 4.0. Contaremos con radio y no contaremos con NFC, esperable. Se me ha olvidado decir que no tenemos, a priori, ningún tipo de tecnología de carga rápida. La batería es muy grande, pero vais a necesitar un buen ratito para cargarla, que lo sepáis también. Y ahora vamos a comentarte un poquito el apartado del rendimiento. Y como siempre hacemos, bajamos diferentes aplicaciones y diferentes juegos. Y bueno, el procesador de MediaTek, el 6753 y 3 GB de RAM, no lo conocemos como anillo al dedo. Y sí que es cierto que si bien no es uno de los últimos procesadores chinos, ostras, va suficientemente bien. He podido con casi todo. Sí, se mueve bien, estáis viendo los juegos. La verdad es que los juegos han ido bastante bien todos ellos. Incluso alguno de prestaciones más o menos altas. Luego, como suele pasar con MediaTek, te da un poco una de cal y una de arena. Luego con alguna aplicación hemos tenido alguna ligera ralentización. O ha ido algo menos fluido de lo que nos hubiera gustado. Pero luego te va mejor. Bueno, en fin, es esta experiencia que no puedes decir que vaya mal. Porque para nada va mal. Pero sí que es verdad que de vez en cuando te da algún tirón, te da alguna sensación que no es lo óptima que esperarías. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar al apartado del software. Y es que en este caso, contarte que el Doji T5 incorpora de base Android Marshmallow. Y en este caso viene con un tema. Las aplicaciones son las nativas. Pero bueno, los iconos, pues nos hubieran gustado que fueran un poquito más bonitos. Por lo demás, casi lo de siempre. Sí, como siempre, viene, bueno, esta personalización estética que no nos termina de gustar. Y lo que sí viene incluido, y bueno, además bastante en este terminal, es todo lo que tiene que ver con interacción a través de gestos y de diferentes opciones. Como dibujar cosas en la pantalla, despertar con doble tap, incluso algo que también hemos visto que tiene opciones. Es un botón flotante que realizará algunas acciones, como ver vídeos en pantallas flotantes, o tener la música en un pop-up. Bueno, yo no soy muy amante de este tipo de cosas, pero que lo sepáis. Si queréis lo habilitáis, si queréis lo deshabilitáis, no hay más problema. Sí, mira, a mí el del vídeo aún le sacaría algo de partido. El resto sí que es verdad que igual me molesta. Pero el del vídeo en algún momento puntual, te puedes sumir en el telefonón, y debajo estás navegando, estás con el Twitter, como prefieras. Dejamos el apartado del software, porque como les hemos dicho antes, no hay mucho más que contar. Empezamos ya con lo multimedia. Por norma general, cuando estamos delante de un terminal rugenizado, ya sabemos y somos bastante conscientes que los apartados multimedia no suelen ser excepcionales. 5 pulgadas, resolución 720p. Muy justos. Sí, ya os podéis imaginar que todos estos apartados van a ser más bien regulares. Tenemos un panel IPS, como suele ser habitual en estos casos. 300 píxeles por pulgada, que bueno, es más o menos correcto. Y apenas un 60% del frontal ocupado por la pantalla. Eso suele suceder en esta clase de terminales, que son un poco distintos al habitual. Bueno, la experiencia, pues justita, como decía Carlos. La verdad es que este no es un panel que os va a enamorar, no llama muchísimo la atención. Sí que es correcta para la visualización de los diferentes aspectos, pero podríamos esperar claramente más. Vuelo transoceánico, 13 horas, me voy a verte los capítulos de Narcos. Pues hombre, quizás no es la mejor opción, ¿no? Eso quizás no es. Que puedes hacerlo. Pero que se te cae al pasillo. Y no pasa, y se cae, y se hace un agujero al avión. Que luego quieres vacilar de que tienes Humberto con la chica que está a dos filas delante. Que se está quemando en el 7 y lo pones encima para que se proteja. Pues también puedes hacerlo. Son ventajas. Claro que sí, te lo cuentas. Narcos lo verás regular, pero oye. Esto es lo que ha ganado, ¿cómo te queda? Oye, apartado auditivo, pues también muy normalito, ubicado en la parte trasera. Vamos a ponerte un vídeo que hemos grabado para que le eches un vistazo, pero como la pantalla, normal. Hasta luego, Mel. Nos vemos, Kuki. Chao, Gino. Adiós, Kuki. Adiós a todos. Y ahora, como suele ser habitual, vamos a ir cerrando los apartados multimedia. Hablando de la cámara, y como os podéis imaginar, y como el resto de apartados multimedia, no va a sobresalir mucho. Sensor de 13 megapíxeles, firmado por Samsung, acompañado de un flash LED que puede grabar vídeo a 1080. Y al final, luego un poco la experiencia es más bien regular. Sí, aquí es donde más dificultades hemos podido encontrar en todo. Si la pantalla era lo esperable, aquí en la cámara sí que es cierto que nos hemos encontrado con problemas. Además, muy poco rango dinámico, situación complicada, en la cual vemos un cielo y diferentes sombras. La verdad que podemos apreciar que siempre los cielos salen quemados. Y luego, una cosa bastante recurrente, que no es nuevo, lo hemos visto en varios dispositivos, es que por lo más general tienden a sobreexponer. No son capaces de interpretar la escena de la forma correcta y queda excesivamente blanquinosa la mayoría de las ocasiones. Sí, además el nivel de detalle tampoco es el esperable para una cámara de una resolución, como son 13 megapíxeles, con lo cual aquí sí que podría ser algo mejor. Deciros que en la aplicación tenemos la clásica aplicación, que montan la mayoría de terminales venidos desde China. Esta aplicación simple, funcional, parca en detalle, esto hay que decirlo, pero que cumple un poco con lo que se espera. Sí, y hablemos de la delantera, pues también muy justita, lo esperable. 5 megapíxeles, el gran angular tampoco es que sea ninguna maravilla. Como os decimos, en el apartado fotográfico vamos a pasar casi de puntilla. Exacto, vosotros mismos estáis viendo la experiencia que hemos tenido con las diferentes fotos del apartado de la cámara tercera, tanto delantera. Y ahora cerramos, Carlos, ya hemos hablado de todo, no nos dejamos nada. Nada. Pues toca hablar del precio, ¿cuál es el precio de este Doji T5? Pues concretamente 209 euros es su precio, enlace que os dejamos aquí debajo en la descripción. Ya toca el momento de los cachetitos, ¿sabes los cachetes esos con cariño de muy bien? Pero también está de los cachetazos, es pa' vida. Y luego, a mí hay unos cachetes que me gustan mucho. A mí la cachetada, a mí la cachetada, cachetada, cachetada. Pues sí, empezaremos por lo bueno, porque somos gente de buen corazón. Me falta una para cogerlo, ¿eh? Ha sido de los mejores ojos de la muerte. Ha sido muy rápido. Oye, primer apartado positivo, original, evidentemente. Puedo entender que a mucha gente que esto le parezca horrible, que no le guste, que el diseño diga, ¿dónde vas con eso? Vale, bueno, yo te respeto, pero lo que sí que tienes que respetarnos a nosotros es que creo que es uno de los primeros terminales en los cuales vas a poder cambiar las carcasas. Tiene un diseño que lo va a dejar diferente. Esto es así. Pa' gustos colores, amigos. Aquí cada uno es como él, a uno le gusta más, a otros menos. Y bueno, sí que es verdad que no había visto recientemente, al menos, un terminal que pudieras cambiar no solo la parte trasera, sino los laterales. Y cambiar un poco todo el lifestyle de tu smartphone. ¿Y dónde has visto tú? ¿Piel de cocodrilo o que ladre? ¿Cómo se llama? Eso no lo he visto mucho. Bueno, bien, otros apartados positivos tienen que ver con la batería. Lo hemos dicho, 4.500 miliamperios. Son muchos miliamperios y os darán muy buena autonomía. Tiene sentido para un teléfono rugerizado, que quizá tiene sentido para llevarse a la montaña, para hacer actividades deportivas, para llevarse de campamento. Pues tiene sentido que además tenga mucho amperaje y que no tengas que estar muy atado a la corriente. Ese sí, me ha faltado una carga rápida. Sí, claro, pero es que MediaTek, tío, que no se puede, tío. Pero ahora tiene el MediaTek, el Turbo Plus, claro. Ya, pero para los últimos, claro. Bueno, pues yo lo pido, Carlos. A mí, a mí, no me cuestan a pedir, no me cobran por pedir. No. Y lo que sí que pides, y tienes un montón de resistencia. Resistencia al agua en un terminal de estas características no demasiado habitual y que además sea rugerizado. Y al polvo. Y al polvo. Como os hemos dicho, esto hay que ir con cuidado, o sea, es rugerizado, sí. Hasta cierto punto. No es el móvil de Chuck Norris. Claro. Pero la caída tonta de hablar por teléfono y tal, te aguantará. Esto, esta misma caída con un teléfono tradicional, ya sabéis lo que pasa. Efectivamente, y ahora vamos a ir con lo negativo. También hay aspectos negativos y muy claros también en este DOJ T5. Vamos a empezar. La pantalla no es mala, pero sí que es verdad que estamos delante de un teléfono que ya cuesta más de 200 euros. Y una pantalla de resolución 720. Sí, es verdad que el panel no tiene un brillo muy alto. Todo no es de esos paneles que te entre por los ojos, ¿no? Y eso se nota claramente. La mayoría de terminales que sacrifican otras cosas, pero en el panel y en la pantalla suelen estar mejor. Siguiente apartado, todavía más flagrante. En este caso es el de la cámara fotográfica. Lo mismo, por 200 euros empezamos a encontrar muy buenos exponentes de fotografía. Y en este caso la cámara es muy, muy, muy justa. Y para terminar, el peso. Pasa siempre con un terminal con mucha batería. Y que además es rugerizado, ya lo tiene todo para ser un peso pesado. Pero son más de 200 gramos. Que sepáis que cuando lo cojáis, cuando lo tengáis en la manusa, lo notaréis. Y diréis, ¡hostia! ¡Ay, la manica! ¡Madre mía, qué bíceps se me están poniendo! Bueno, es una de las ventajas que puedes tener. Puedes hacer un poco de... Concentrado. Tiramisu. Como decía el chunnorri. Fantástico. Pues nada, esta ha sido la repitación. ¿Qué es la repitación de estos en los bíceps? Ah, meta golpiz. En algunas... Meta golpiz muchas veces cuando machacaba. Yo creo que Lavar o Dom seguro que también pesaba cualquier otra cosa, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respect! 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 ¡No sé decir... ¡Ca-p-e-r-i-s-m! No sé decir respect o resting piece. O resting piece. Porque ya lo tenemos al pobre... Total, oye, no nos pamos que se nos paga la olla. Doji T5, un terminal con unas características muy claras. Si estás buscando un terminal con mucha batería, rugerizado y con un diseño muy particular, es tu dispositivo. Si apuestas por la multimedia, no lo mejora la tela. Últimamente nos vemos mañana, que tenemos otro vídeo calentito recién salido del horno para ti. Y solo para ti. Y para tu prima. Porque estás suscrito. ¿Puerto prima? ¿No? ¿Y solo? ¿Eh? Es un botón. No estás suscrito, suscríbete, ¿eh? ¿Un botón? Suscríbete. Es gratis. Llegará el momento que cobrarán. Dirán, 60 céntimos por suscribirse. Entonces te arrepentirás de no haberte suscrito antes. Chao, ya.